Hoy nos encontramos en la Escuela Mina Planta de la localidad de Chancón, donde existen alrededor de 50 faenas de pequeña minería de extracción de oro. Soy Ayelena Orduña Calvo y desde aquí daremos inicio a nuestro noticiero O'Higgins Solo Buenas Noticias. Y más adelante les seguiré contando también acerca de este gran proyecto que beneficia a nuestros jóvenes de la región y del país. El gobernador regional Pablo Silva Maya dio inicio a la segunda etapa del proyecto de ampliación de la Avenida San China. Los invito a ver la siguiente nota. Lo más importante de la inversión es que buscamos una solución, ¿no es cierto? Avenida San China, ahora ex Escriba Balaguer, que permite dar conectividad a una gran parte de la población de Machalía. Agradecer al alcalde, al Cerebi y al interior del Servio por poder ejecutar este proyecto que va a solucionar a miles de familias en este sector. Estamos convencidos que lo que podamos reportar es más de 9.000 millones de pesos de parte del gobierno regional, más alrededor de 4.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda, permite dar una solución concreta a esta gran avenida que transporta a mucha gente y que va a dar una solución. Eso complementado, ¿no es cierto?, con la construcción de la doble vida de la carrera del Cobre, que va a dar una solución mucho más concreta a la gente de Machalía. Y ahí, en conjunto con el alcalde, estamos buscando otras soluciones, como Daniel Sol, para efectivamente dar una buena conexión y evitar, ¿no es cierto?, los obstacos que nos aquejan. Hay que pedirle a la población paciencia, toda obra trae consecuencias, consecuencias de mayor cantidad de tacos, posiblemente inicialmente, pero después va a dar una solución concreta a todas las familias, ¿no es cierto?, que viven aquí en Machalía. Queremos darle la gracia al gobernador regional también, a los consejeros que aprobaron la ampliación de los recursos para la doble vida de San China. La problemática número uno de nuestros vecinos y vecinas de Machalía tiene que ver con la congestión vehicular, así que vemos con muy buenos ojos la ampliación de la doble vida de carrera del Cobre, el comienzo de los próximos días de la doble vida de San China, que va a durar 28 meses, así que informar a todos nuestros vecinos que dentro de los próximos días ya se va a empezar a ejecutar esta obra que era tan anhelada por todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Sabemos y tenemos conscientes con la directora que siempre va a ser un punto de conflicto cuando estemos iniciando obras de realidad, y en ese contexto hemos trabajado, bueno, hemos reunido con la empresa constructora y viendo los procesos de cortes de tránsito, pero las vialidades, vuelvo a insistir, van a estar continuas desde la carretera del Cobre hacia Avenida San Juan en ambos sentidos, una vía por siempre. La Escuela Mina Planta nace a través de una iniciativa presentada al Gobierno Regional en el año 2017, que tiene como objetivo contar con un espacio para que alumnos de liceos técnicos profesionales que estudian estas carreras puedan hacer sus actividades prácticas. Ahora me encuentro con Kevin, que él nos va a dar una orientación y nos va a explicar un poquito mejor. Aquí estamos en el taller de metalurgia, en el laboratorio de metalurgia, donde estamos trabajando actualmente con electroobtensión. Llevamos, en contrario, tres pruebas, yendo ya a la prueba final, que sería la celda completa. Y junto a Kevin, pasamos a nuestra siguiente nota, donde el Gobernador Regional Pablo Silva Maya visitó la reconstrucción de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Codewa. ¡Vamos a verla! Aquí hay una inversión, muchos vecinos están muy contentos con esto. Algo muy importante, lo que pasa es que es patrimonio. Hemos visto los avances de una gran obra, de una gran obra, de un gran trabajo, que ha tenido que construirse todo nuevo y algunas partes se han mantenido para restaurar. Pero feliz, feliz por los vecinos que ocupan mucho la Iglesia, que vienen acá, matrimonio y todo. Entonces al final siempre va a haber cosas que a muchos no les gustan, otros sí, pero yo creo que si hay una inversión y se hizo la Iglesia, está haciéndose un bonito trabajo. Cuando les dije los posibles momentos de entrega, la gente lo único que hizo fue aplaudir. Hay hambre y deseo de esto que esté pronto. La gente ha esperado 13 años y yo veo que sean de misa, sean católicos, la gente considera tan de ellos esta obra que yo creo que como sacerdote, lo he dicho siempre, me corresponderá cuidarla pero mantenerla al servicio de la comunidad. Esta obra se encuentra en desarrollo en un 85% de avance financiero y 87% de avance físico. Tiene un fin estimado actual vigente el 1 de abril, pero estimamos que la fecha de término constructivo sería a mediados de mayo. Importante para nuestra cartera de patrimonio, cierto, son obviamente el patrimonio eclesiástico de la región. Seguimos en las instalaciones de la Escuela Mina Planta y así presentaremos la siguiente nota, donde la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Peralillo recibe un nuevo carro de rescate. Los invito a ver el siguiente bloque. Un nuevo carro de rescate recibió la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Peralillo. Mediante una solemne ceremonia, Bomberos de la Comuna recibió un nuevo vehículo que se enmarca en el proyecto de adquisición y reposición de 50 carros de bomberos para la región, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la Junta Nacional de Bomberos de Chile. El gobierno regional entregó recursos para equipamiento de rescate minero, como lo podemos ver acá en la exhibición, donde cuenta con diferentes tipos de elementos. Y así pasamos a la siguiente nota, donde el gobernador regional Pablo Silvamaya visitó la Universidad de O'Higgins tras su exitoso proceso de admisión 2023. Vamos a verla. Si uno compara con lo que veníamos, no eran nuestros números hasta el año pasado, hemos multiplicado varias veces el número de postulantes, muestra el interés de la comunidad por incorporarse a nuestra universidad. Tal como decía el gobernador, ha ido también creciendo la confianza en la comunidad, ya lo que nosotros venimos haciendo, ya tenemos varias carreras que han ido generando y produciendo sus primeros titulados. Entonces estamos en un escenario distinto. Y como decía el gobernador, esto partió hace ya varios años, hace siete años que se viene trabajando. Estamos en otro momento, ha sido un trabajador, hemos contado con el apoyo de las autoridades, particularmente del gobernador. Desde que me vine a Santiago para venir a esta universidad, no ha sido más que una experiencia grata. Y realmente agradezco esta oportunidad de poder estar en una universidad como esta, como lo es una carrera como esa. Después de un análisis de las carreras y qué me ofrecía cada una, igual no estaba tan seguro de querer estudiar en Santiago, más que todo por la visión que se tiene de este impacto hacia el ecosistema. Entonces más que todo quise venir acá para tener un nuevo punto de vista. Nos encontramos acá en el sector de Barranca, estamos al interior de Cáhu, en 5 kilómetros y 17 kilómetros de Michilem, en las salinas de Barranca. Están los cuarteles donde se produce la sal. Te podría decir, la mejor sal que existe en Chile, sal 100% natural. Está ahí, de acá, de las salinas de Barranca, en estas salinas que tienen un voz, una montonera de ellos. Yo siempre invito a la gente que nos visite, para que vea esta maravilla, esta modalidad ancestral, esto que es tan nuevo. Nosotros estamos en época estival, estamos trabajando de los primeros días de enero y vamos a finalizar la primera semana o segunda semana de abril, así que quedan todos invitados. Conoce la región de O'Higgins, donde lo natural es venir. Finalizamos el noticiero, pero antes los quiero invitar a seguir informándose con nosotros, a través de nuestras redes sociales. Nos acompañó a Yelen Ordoña. O'Higgins, solo buenas noticias. O'Higgins. O'Higgins. CC por Antarctica Films Argentina